No, como fue que dijo el pollo, que la fregaron en el desfile Y yo vine por ver a mi hermanita y ya, ya no la iba a ver casi porque no le hicieron los vestidos Y un día antes les avisaron a las 2 de la tarde Y salimos todos a buscar, hasta yo iba de metriche ahí Allá a Metro Centro a buscarle vestido a todas las niñas y las botas Y tenían que ser iguales todos por más, o diferente, lo compraron Hay algo, gracias a Dios No, el pollo dijo, me acuerdo cuando yo ando así de cachiporra Sí, ¿dónde está pollo? Oh, el pollo Es que me acuerdo que dijo algo cuando andabamos viendo el desfile Él quería decir como lo que nos vea una pancarta Y él dijo, me acuerdo cuando tú ando así de cachiporra Ah, vos fuiste que le dijiste de cachiporra Diablo, tío pollo Bueno, mi chata, estamos aquí reunidos porque ya llegó el subvictorio Estamos esperando, acá les presentamos Ta-ta-tan, ta-tan ¿Qué más no usted vea? Ta-ta-tan, ta-ta-tay Yo pensé que... No, yo pensé que nadie le iba a presentar Pero yo pensé que se había parado No, no, usted ta-ta-ta-ta-tay Pues ta-ta-tay, para arriba también Ta-ta-ta-tan, ta-tan A Luis Ahí está Vale, presentamos a Luis Cibrián Hebra Sí Y este, ahí en el YouTube, ¿cómo se llama usted? Luis Cibrián, Vlogs and Cakes, algo así Cakes and Vlogs Cakes and Vlogs, ok Y al chiquitín Al junior ¿Cómo se llama chiquitín? Víctor Víctor Ajá Pero no como Don Barra Sí Y Don Barra no Es que él pierde hoy, Don Barra Ah, pues anda Anda perdido, Don Barra Y que ahí vive Don Barra Sí, ahí vive Y a la tía de Don Luis Tía, ¿es verdad? Sí Hello ¿Su nombre? Ana Cruz Ana Cruz No voy a pensar que mi nombre es mi tía Bueno, bienvenidos entonces Y nos trae nada más y nada menos que... No, nada, cosa rara, ¿no? Eso que está ahí... Tampoco Nos trae, ¿cómo se llama este reto, Luis? Spice Noodle Challenge Spice Noodle Challenge Este... Ah, sí, así No puede decir Vaya, por si no hablan... Por si no hablan inglés, ¿qué sabe? En chino En chino Espagueti A ver qué día lo dice Chino Chino Picante Está en chino Bueno, entonces... ¿Es espagueti o... ¿Cómo es el otro nombre? Maruchas No... No rosa Pideos, pideos... Picosos Sí, como... Como macarrones picosos No, pero es más claro, pues bueno, aquí... Es que no puede el inglés, no, que está en chino Sí, pues sí ¿Por qué? Va a complicar uno Va a complicar la vida a uno Bueno, entonces pregunto yo... Pregunto yo, ¿a quién va a entrar el reto? Porque hace tiempo lo pidieron ahí, en vivo que estuvimos Por eso es que ya había pedido uno Porque una... Alguien me dijo a mí Seguirme Pero me voy a entrar aquí porque no los miro Alguien sí dijo La esposa de Jonathan Quiere esa sopa en medio Ah, ok Entonces yo A Don Pollo le mandé a preguntar Que le preguntara a usted Y no le dijo nada a Don Pollo Y entonces pero yo le dije La voy a llevar Dije, tal vez Sí Yo le dio solo una Lo que pasa es que Una vez que estábamos en vivo Hubo una persona que Que ahí en el superchat Te puso Este... Que hiciéramos el reto De los spicy noodles De la sopa en chilosa Y dio el nombre Porque tienen un nombre Pero no le recuerdo bien Cómo se llaman Este... Entonces En Amazon La busqué Y ahí las encontré Entonces Hace poco Me las trajeron Y las había guardado Porque dije yo Va a llegar la oportunidad Cuando las hagamos Y ahora aprovechando Que usted trajo a los otros Porque... Solo traen cinco Cada paquete Solo cinco Cada paquete Aquí somos bastantes Entonces Dije yo La voy a tener ahí Porque va a llegar la oportunidad Y cabal Ahí ya se llegó la oportunidad Así que Viene el reto Y pregunto yo ¿Quién le trae el reto De los spicy noodles? Ya ve Porque necesitamos bastante También, no Y usted chiquitín Victor Le entra No le gusta chile No le gusta chile ¿Te gustan los achiros? Así pican Como los achiros No Esa Yo hice También en Canalesa Pero no aguanté Todo esto Me quemé Lo hizo también ¿Con quién? ¿Usted solo? No con mis amigas Ah, ok Este ¿Usted sabe cómo prepararlo entonces? Sí Es que se le pone el agua caliente a todo Niña Sirena Vaya poniendo agua caliente en una olla Porfa Y después se saca todos los macarrones Y se ponen en un guacalo En lo que quieran ponerlo Y de ahí se le agregan toda la salsa Hasta que quede bien rojo Rojito, rojito Ajá Bueno Es que No es sopa Es espagueti Como que fuera salsa de tomate Lo vas a agarrar prácticamente Como que son macarrones de seco Va, mire Vamos a hacer una cosa No, es solo la sopa Nada No tiene que llevar nada No, no, nada Nada, nada La que está abierta Y otra más No más Dos creo yo Que con dos la hacemos Por ahorita Este Vamos a hacer una cosa Porque con un poquito rápido Se la van a acabar No, es que Lo que vamos a hacer es lo siguiente Si no queda picante Le vamos a echar trompa de chucho Ajá Está bueno Y que hay un miedo pues Sí, por eso Si no queda Si no queda Y a ver que no va a haber necesidad De echarle trompa de chucho No, es que yo aprobé una No, no va a haber necesidad Yo aprobé una Y para mí ¿Ah? Cinco paquetes Confía en la palabra Es que yo agarré uno Para probarla El otro día Ya a tiempo Confía en la palabra Del amigo Luis No hay necesidad De echarle trompa de chucho No, no hay necesidad No, porque es que Si le ponen trompa de chucho Entonces, ah, no Así no es No, ajá, sí Pero es que miren Yo ya conozco a esta gente Y si a mí no me picó Porque yo sentí como Que estaba comiendo comida china Prácticamente No, pero es que No la pudo hacer Jonathan Ajá, lo mejor No la preparé La arroz con sopa Con agua Nada Solo como queda Salte de tomate Yo no les entiendo O sea, solo los nuros Y después la Como, como ¿Sabe cómo es que? Como que era Macaroni en cheese Así más o menos Así me la comí yo Vaya Wendy, es que si usted La hace con maruchan Queda con el agüita Entonces así no sabe Muy picosa Porque queda en el agua El chile El chile Pero entonces Por eso se saca Y se escurre bien Y se le agrega la salsa Así con más de los macarrones Con el salsa Así tiene que quedar ¿Entendió Sirena? ¿Por qué se le ha echado? No, no, no Es que con los mismos Mujaditos del agua De los húmedos Es como Es como que hiciera pene Que le guste a usted Como pasta Vaya Saca el pene del agua Y le echa La, la, la ¿Cómo se llama? La El polvo Entonces Los mojaditos del pene Se mezcla Con, 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 con Con la, con lo Con la, con el polvo Entonces se hace Una pastita así Como de tomate Y lo revuelve Y así se lo come Y llegó, 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 llegó Después de media hora Que le hablamos Nada más y nada menos Que Don Barra Ah no, la niña Lidia Ay, bicicleta vino Por fin usted Ah ¿Va a haber clase en la escuela? No No va a haber clase No va a haber clase vos No va a haber clase Por una lluvia O sea que siempre que hay temporal No hay clase en esa escuelita Siempre que hay temporal No hay clase Porque se moja todo Porque hasta ahora Milagro Por eso Porque hubo el temporal Digo Por eso Porque hoy yo Por eso Hola ¿Cómo estás Don Barra? Ay, aquí está Don Barra Ya Ay Don Barra Está cholo Vea que bien ha alimentado ¿Va? Sí Que bien ha estado yo ¿Va? Deja el camino ¿Cómo está? ¿Bien? Deja el camino ¿Va Don Barra? Sí, voy en gira Ahorita que Tengo que ir a dar A los suscriptores Aquí por la carretera De la troncada Sí Y a llegarlos A los papros ¿Qué tal? ¿Sabes que gira Artística Vamos ¿Va Don Barra? Deja el camino Sí Deja el camino Ay, suelá usted Que raro ¿Ah? Sí Sí Que raro ¿No será suscriptora? De las dos cosas De las dos cosas De las dos cosas Quiero decirle Es que a los frijoles Mediá Está chiquito Es que yo Los frijoles parados Sí Sí Yo me está Chole Qué joven Buena alimentación para punter para punter no solo el agua ahorita primero que lo dicen y después le viene la invitación el circo el chango zaraguate ya no hay chocos me llega su actitud 5 dólares de chocos vamos pues ya vamos a hacer el reto rápido en la bicicleta o en la moto la de nano ya lo conozco como ñuña es un señor que dice aquí fuimos el cocalito no se acuerda que dijo que quería comer frito viene otra vez ustedes vamos a comer frito otro día hoy vamos a comer frito pero vuelvan de regreso para que comamos frito de regreso vamos a tomar el cocalito a la cancha no pero no fui yo bien yo creo que sí no andaba ahí mañana va a chillar la cacerola vaya así dice y se pinta de aquí y pone una camilla de una enfermera hay que decir que depende del choc porque él no puso camilla ella andaba con una choqueta de santa claus y con un aro de llantas colgado como andaban haciendo el mate como que eran puentorriqueños o sea que el bling bling era mire don Barra el chiquitín es tocayo se llama víctor mira el mismo escudo anda del medio víctor él se llama víctor también yo me llamo víctor que hizo su chepe don Barra allá lo tengo ah ya lo tiene pelado madranja ah ya va a venir entonces está algo alimentado también pero es de puro frijol imagínese como está guacho pura que guaper que le di le gusta pizza la pizza le gusta a nosotros no nos gusta la pizza mamá a nosotros la gopa jajaja ¿frijoles? o pizza a que como ella no come frijoles mire cuando alguien come frijoles y cuando no le gustan los frijoles ah es la diferencia no le gustan los frijoles no no le gustan si le gustan usted me dijo que no le gustan o no le gustan a ella le gustan a que otra le coman bueno muchachos voy a ver como van las sopitas de la niña sirena no son sopas son los noodles spicy noodles